Música Que bonita en esta mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarme El día en que no naciste Nació todas las flores Y en la vida del bautismo Cantaron los mis señores El día de mi amaneciendo Y a la luz en el día de hoy El día de mañana El día que ella recibió Música 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 Señor, por paz y un beso es, este día odiado de más, hoy voy a ser, tus fines, adiós, y te dimos a ganar. ¡Gracias!